El hombre y lo divino. Tres dioses. Al final del mundo antiguo aparece un instante privilegiado, cuando el cristianismo en la simplicidad anterior a la teología coexiste con los antiguos dioses. Más que cristianismo, había cristianos y un dios cuyo comercio con el hombre era enteramente distinto hasta llegar a ser incomprensible de la vida con todos los dioses conocidos. El nuevo dios se abría paso entre dos clases de dioses, entre dos especies de la manifestación de la divinidad. Las manifestaciones de lo divino parecen corresponder a las situaciones más íntimas de la vida humana y todavía a las actividades primeras de la vida sin más, que en la humana adquieren un sentido, comer y ser comido, consumir y ser consumido. El dios de la vida es primeramente el que devora. La avidez inicial a donde todo vuelve y que de todo tiene apetencia. Mucho antes que el poder creador. El dios creador es un dios revelado. Y aún él habló para decir, soy el que es en la zarza que arde sin consumirse. Pero esta zarza, sede de la revelación del dios creador, se alimentaba sólo de sí misma. No necesitaba de ningún otro alimento. Fuego puro sin fin. Más el dios que el hombre siente sobre su vida de un modo espontáneo, el dios natural, es el que devora y destruye, el que reclama ser alimentado. El sacrificio lo aplaca momentáneamente. Un dios en quien se concreta y aparece esta pura potencia devoradora es Cronos en la vieja teogonía de Hesiodo, a quien ningún sacrificio puede aplacar. Y esta parece ser la señal de la divinidad en su máxima potencia. Lo que no accede al sacrificio, el fondo irreductible y rencoroso, lo implacable es la primera manifestación de lo divino. Pues mientras un dios accede siempre al sacrificio, no acaba enteramente de ser dios. Y como lo divino se manifiesta primariamente como avidez, reclamará siempre nuevos sacrificios. Entonces el sacrificio se extenderá numéricamente cuando ya, como en el caso de los aztecas, no puede reclamar nada más en el centro de la vida que el corazón sangrante de la víctima. Ya que no existe el hombre, el hombre uno, cuyo corazón puede aplacar definitivamente la sed divina. Tampoco el dios Cronos se sacia y, así, viene a ser esclavo de la infinitud del número, dependiente y necesitado de la cadena innumerable de las generaciones a quien devorar. Pues en correspondencia con las situaciones humanas ambivalentes, lo divino aparece siempre representando el aspecto más activo. Entre devorar y ser devorado, lo activo es devorar. Mientras lo divino muestra sólo este aspecto parcial de la actividad, es demoníaco y hasta diabólico. Corresponde como actividad a las series sin términos de la reproducción. Es el dios de lo que simplemente se reproduce, sin que se llegue a lo que propiamente es generación. Y si todas las cosas y los seres vivos especialmente están bajo Cronos, es en cuanto que son producto de la reproducción. Simples números no cualitativos, en cuanto que todavía no se ha verificado el acontecimiento decisivo de una verdadera generación. Pues el verdadero nacimiento de algo sometido al tiempo comporta una resistencia que escapa a ese poder devorador, que sólo podrá darse en correspondencia a una divinidad cuya existencia no depende del alimento que recibe en el sacrificio. Y así, el dios que arde en la zarza no necesita, dios del ser, alimentarse de nada, y en su constitución sin fin promete al hombre algo que no será devorado. Pues en el engendrarse de los seres hay un aspecto que es simplemente reproducción, reiteración de un sello, aplicación de una forma dispendida en el número, cantidad, y salvándose de ello, emergiendo la realidad de algo que se genera, algo que aún en la cadena del número se distingue porque es yaconato de ser, que necesita y llama ser engendrado enteramente, llamada que se dirige al dios no devorador, al dios de la generación, al padre verdadero, al que permite nacer y que ha de estar al principio, al fin y permanentemente sosteniendo al conato hábido de ser, asistiéndole y reiterándose. Pues este dios, cuando, de padre rencoroso y hábido que devora, se convierte en dios que engendra, ha de retirarse por momentos. Surge entonces ese vacío de lo divino en que el hombre apura su ineludible soledad, la soledad necesaria para hundirse en su ser, aún no ha habido, y es propio del padre el retirarse, el lanzar al hijo a la soledad, el despegarle de sí, y en el dios verdadero, frente al hijo único, el abandonarlo. Mas hay otra situación esencial de la vida humana, ver y ser visto, mirar y sentirse mirado. El conocimiento que es necesidad de ver, nace de una necesidad, la inmediata de tener que andar entre las cosas, mas no se agota ahí. Hay un ansia y un goce en ver que prosigue sobrepasando la necesidad inmediata. Hay una pasión de ver que como pasión consume y devora, y que comporta la resistencia más valedera ante la realidad implacable. Y es también la salvación de ese primer sentirse mirado, al descubierto, sin que se sepa por quién, quién es el que nos mira. En los dioses imágenes de Grecia hay una respuesta a esta situación doble, imágenes fijadas por el arte, apresadas por el hombre, para no depender enteramente de esos instantes fugitivos en que se siente una presencia total y fugitiva, un desconocido que nos mira y desaparece. Pues las imágenes de esos dioses debieron de ser sentidas, más que vistas, como sucede cuando en el aire algo imperceptible se mueve, llenando el hueco de una forma que se ha ido. Las formas de lo divino se sienten en la ausencia y a lo más se entreven. El darles forma permanente en una materia es para retenerlas en algo que, por fuerza, las encubre a la vez. De ahí que las imágenes de los dioses alcancen su equilibrio y su madurez en la época arcaica, tal la era de Samos del Museo del Ouvré. Cuando la materia, la piedra, dejas sentir aún la materia dócil a un soplo de forma, apenas discernida. Cuando materia y sueño se juntan y es la imagen, sueño materializado o materia ablandada en sueño, alma apenas definida. Las imágenes de la época clásica que pretenden definir y fijar enteramente la presencia divina la asemejan a la presencia humana y apenas guardan alguna huella de ese otro género de presencia que sólo se vislumbra en el instante en que parece abrirse un transmundo. Esa imagen que sin ser vista arrastra al alma porque responde plenamente al ansia de ver. La visión perfecta jamás se logra y cuando vemos algo plenamente es algo cuya presencia no es plena y entonces la deficiencia viene del objeto que no porta en sí la cualidad, la condición de lo plenamente visible, de lo que responde a la visión. Y cuando la mirada encuentra al fin algo que responde a su demanda de ver enteramente, a la necesidad de una pura y total presencia, es fugitivo o solamente dado en insinuación, en presentimiento, y así el ansia de ver plenamente algo plenamente visible jamás se satisface. El ver, actividad en que el hombre se sentirá más a salvo de la vida y su contradicción, lleva consigo la tragedia. En el alimentarse y servir de alimento, en devorar y ser devorado se muestra el aspecto del esnable de la vida humana que busca ese Dios que permite y sostiene aún retirándose el ser. Se clama por el Dios que engendra de verdad. Ver y ser visto, el ansia y el temor unido al anhelo de ser visto, clama por la presencia de algo que no comporta resistencia a la luz. Por un Dios de la visión, de la inteligencia, por el conocimiento que despeje la oscuridad de ese interior de donde nace la mirada humana, de ese ciego que mira porque se asoma a mirar por nuestros ojos. Tras de la mirada humana se esconde el ciego menesteroso que sólo a ratos ve y parcialmente a quien sólo se le dan limosnas de visiones, dejándole intacta y cada vez más de manifiesto, la obscuridad, la imposibilidad de ver ese algo, justo lo que más le importa. De este padecer es protagonista Edipo, hombre en el confín de lo humano que comparece frente a los dioses asumiendo la tragedia de la visión. No sólo dio, sino que adivinaba. Y adivinando no vio aquello que le importaba y que creyó saber. Su ceguera provenía de que creyó saber bastante al conocer la sentencia, el logos del oráculo. Creyó saber por noticia, sin haber visto. El ciego que miraba por sus ojos se hundió en su desnuda condición, en su verdad cierta, no ver, no ver nada. De esos dos contrarios, temor de ser visto, ansia de ver, que definen la condición humana, es el temor quien primero proporciona el ámbito para el Dios de la visión y de la inteligencia. El ansia de ser visto necesitará, para manifestarse, una garantía encontrada por el pensamiento y ofrecida en una manifestación divina, sólo a partir de que en una u otra forma lo divino se haya manifestado. Es el Dios de Israel quien hizo sentir en grado máximo al hombre el temor de ser visto, el afán de esconderse. Y es él quien, a través de Cristo, hace salir al hombre de sí, ofreciendo a la visión divina lo más oscuro y recóndito, el centro de su ser. Pero la victoria de Cristo marcará justamente el final del mundo antiguo. En el instante de tránsito a que nos referimos, el Dios de la visión no es Cristo, sino el Dios de la visión intelectual, el descubierto por la filosofía. Es el Dios que corresponde a la necesidad de ver más que al temor de ser visto, la pura presencia contenida en la naturaleza. El Dios de Aristóteles, pensamiento de pensamientos, y aún más espléndidamente el Dios de Plotino, luz de luz, la manifestación en su totalidad que responde al ansia de ver. Visión en que el interior, el dentro y el fuera de las cosas y aún de la condición humana, ha quedado abolido. Lejos de buscar en el interior de cada cosa, el pensamiento griego, que llegó a la idea de Dios, buscó desinteriorizarlas. Quizá porque el interior del hombre no podía aparecer. El hombre en Grecia no podía entrar en sí mismo. Llevado así por el afán de visión, se exteriorizaba, se buscaba fuera de sí y creía sólo encontrarse cuando al fin podía verse en el mundo inteligible como una idea transparente al fin a la mirada. Dios de la visión y del ser, del ser correspondiente a la mirada y al anhelo que la sostiene. La mirada descubre el ser, lo que resiste al tiempo siendo diáfano, en realidad, el ser de la luz. Luz de luz será la fórmula acabada de ese Dios descubierto por el pensamiento, por la inteligencia movida por ese íntimo anhelo de la vida humana de ver y de ser vista, por esa ansia de una manifestación total. Y si bajo esa luz, disuelto ya en ella, hubiera estado el Dios desconocido, el que presidía en ausencia y obscuridad la tragedia, ninguna nueva religión hubiera sido tal vez necesaria ni posible. Más, quedaba rebelde a toda revelación de la mente, indescifrable aún ante el pensamiento de pensamientos, oscuro y ciego bajo la luz suprema, esa resistencia de la vida humana en su desnudez, ese hecho escueto de haber nacido y palpitar solo, igualmente en las tinieblas que en la luz. Pues la soledad humana sigue desamparada en la luz, cuando no ha podido deshacer la resistencia, el ansia infinita contenida en toda vida. Cuando persiste en el secreto que es al par promesa y angustia sin nombre, la soledad advenida bajo la plenitud de la revelación de lo divino, de la luz de la luz, era la verdadera soledad, la del desamparo. Como premio a su acción de descubrir la divinidad, lo divino oculto y manifiesto en la naturaleza, el hombre se encontraba errante, sin sé de dónde alojar su ser. Sin nadie a quien dirigirse para acabar de nacer, para que sus secretos se revelase, y así, solo tenía como posibilidad, bajo el dios de la luz, dos formas de suicidio. Una correspondía exactamente a este dios de la visión y de la luz, otra a la divinidad del fuego, convertirse en objeto del mundo inteligible, reintegrarse a la inteligencia, el suicidio en la luz, de donde antes había caído al infierno de la vida. Pues la luz divina no pudo vencer al infierno terrestre, a la condición infernal de la vida humana. El acto de la inteligencia es vida. Había dicho el mismo que definiera al dios como pensamiento de pensamientos. Mas esa vida, acto del pensamiento, era vida pura, vida intelectual, porque el acto del pensamiento es vida. Y algo en la condición humana se resiste a esta luz del pensamiento. Algo pasivamente resiste a esa actualidad de la inteligencia, la desnudez de existir, la esperanza irrefrenable, causa de todo error. La esperanza inconfesable de seguir viviendo en la luz, mas sin renunciar a nada, sin haberse desprendido de ninguna de las notas que la abstracción desprende de la vida en su integridad. El dios del pensamiento era también el del amor, el que atrae hacia sí todas las cosas sin que por ello pierdan su ser, que atrae hacia sí al hombre individuo en su desválida concreción. Mas de ese amor, el hombre no obtiene ninguna respuesta. Si en la relación ver y ser visto, la divinidad descubierta por la filosofía hace ver sin que ella llegue jamás a hacer sentir sobre cada uno de los hombres su mirada, el amor correrá la misma suerte. El dios de Aristóteles atraía hacia sí a todas las cosas. Como el objeto de la voluntad y del deseo mueve sin ser movido por ellos, mueve sin ser movido. Y bajo él, la esperanza más inconfesable de todas las que mueven el corazón del hombre quedaba sin respuesta. La esperanza entre todas, ser visto, ser amado, mover a Dios. El motor inmóvil no respondía, ni siquiera podía permitir al hombre expresar esa su esperanza última y su primer anhelo oculto en la oscuridad de su corazón. La naturaleza contenía, oculto y aparente a la vez, el ser que es inteligencia. Mas el corazón del hombre contiene por su parte el anhelo de ver y de ser visto, de amar y ser amado. Y esa ansia lógica, pues sólo la visión será perfecta cuando ninguna obscuridad haya sido abandonada a su propia suerte. Cuando el más sombrío de la caverna, que es el corazón humano, ascienda a la luz también. Y el cuerpo mismo transfigurado puede entrar, sin dejar de ser cuerpo, en el resplandor de la luz. Cuando haya dejado de oponer resistencia a la luz y pueda ser traspasado por ella sin haber dejado de ser cuerpo, entonces el reino de la visión, del Dios que ve, estará logrado. Y aún todavía el amor, ese movimiento, el más especial de todos los que padece la vida humana, donde se resume la condición del hombre, el ser que entre todos se mueve, no será amor enteramente si el que se mueve no logra al fin mover. Si es que no hay un Dios que se ha movido por el hombre.